bueno, buenos días ahora voy a dibujar un creo que la manera más fácil de decirlo es algo peludito y pues definitivamente solo hay una cosa que puedo hacer dime crónico señor Don Calles, le recuerdo que soy mayor, pero no tan mayor como usted dudo ah bueno, pues entonces busca Jace y los guerreros rodantes no, digo aún así es difícil que la conozcas más que por algo retro o algo así y este pero este dibujo también va a ser muy sencillo se llama peludito, bueno, lurky se llama en inglés crónico 1128 cero ¿dónde salen? crónico 1128 cero caritele no existía caritele antes en ese tiempo hijo ya sé, lo voy a hacer con crayola qué buena idea me dice ahí les va ahí les va tiene que ser rápido porque la verdad no hay mucho que hacer es un diseño algo sencillo este que voy a hacer ahorita jurídico 1128 cero entonces sobrepasan mis conocimientos sobrepasan mis conocimientos no con caritele yo ya iba en la secundaria si no es que la prepa cuando se ven los cabellos del sol y este nombre este es más viejo más viejo o sea, tan viejo que tal vez ni tus papás te va curoneco 1128 cero no la ha dado en calles cuando caritele se canceló yo tenía como 3 o 4 años carita riegos te pasas 4 años cuando te ganas de la caritele estás muy chiquillo pues oye favor que me haces al pensar que traigo más edad como de qué edad me ves entonces ahí te vas no, no nada nada ni idea de lo que es este personaje curoneco 1128 cero acaba de decir que caritele le salía cuando estaba en secundaria prepa si, cuando estaba en secundaria prepa curoneco 1128 ah, no no, no, ya me acordé ya me acordé ya me acordé es el capitán cavernicola ah, ah, ah podría ser pero no lo es esta este estas este yo conozco este personaje no porque haya visto la serie sino porque yo tengo un peluche que alguien me regaló y ahora viéndolo bien ahorita creo que me lo regalaron porque el tipo de serie este era un personaje de los malos si, si se parece al capitán cavernicola un poquito de hecho este si, no se como se llama en español ni siquiera tanto así que te digo que la serie no la no la no la conozco y ahora definitivamente digo sería muy difícil nombrarlo no lo podríamos llamar un plagio del capitán cavernicola no estoy seguro cual sea más viejo ya le perdí un poquito debería verse más gordito y alguien me lo regaló porque aunque era parte de una caricatura muy popular era de los malos y pues la persona que lo iba a recibir no pues no no quería uno de los malos quería uno de los personajes principales era una niña estaba chiquita y pues no podían si creo que si no había ningún problema para conseguirlo entonces yo tengo este monito en peluche sin siquiera estar seguro de la serie pero digo si sabía dónde buscarla ahora esto vamos a ver yo creo que alguien que la conozca si lo podría reconocer de como dice y tiene unos tenis rojos me imagino que los malos de verdad de verdad créeme que como son personas que no puedo ir a ver o sea que no están aquí en el mismo oye pero oye pero que si yo ahorita de verdad si yo pudiera ahorita pero de verdad no puedo yo te diría no hombre la compro y ahí me pagas después pero no puedo y como a fin de cuentas puroneco 11 28 cero a mí no me interesa casi la plus más que nada me interesa pagar menos por el año carita abriendo pues igual cómprate una cómprate una de un mes y si no se puede ah bueno a mí si me interesa mucho digo yo tengo ahorita porque a unos amigos y les pagué por adelantado hace como dos años les pagué como un año dos años o dos o tres años completos y muchos de ellos no juegan juegan digo la excusa son los hijos verdad entonces a ellos como ellos no juegan pues tampoco les interesa tanto tengo que hacer esto con un ah es bueno ahí te va por si me puedes echar la mano ahorita el personaje se llama lurky y es uno de los enemigos o villanos de una caricatura lo que se llama rainbow bright y yo creo que si que si alguien que no sepa si podría confundirse con el capitán cavernícola pero aquí estoy yo para aclarar las cosas y no se vamos a ver un poquito más de la verdad si tiene un café muy brillante no quisiera que se que solo por no ser así de brillante como es pero digo si yo tenía la edad como para entender esto alguien de 36 pudiera llegar a tener vamos a tratar de hacerlo más pues yo creo que quedó chido y otro dibujo de 10 minutos y los queremos mucho chido chido chido